Los números del 200 al 300 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 227 228 229 229 230 231 231 232 233 234 235 236 236 237 238 238 239 239 241 241 242 243 241 242 243 247, 248, 249, 250 251, 252, 253, 254 255, 256, 257 258, 259, 260 261 262, 263 264 265 266 267 268 269 269 270 271 272 273 273 274 275 276 277 278 279 288 288 281 282 283 284 284 284 286 287 288 289 291 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 Esto ha sido todo amigos. Por favor suscríbete totalmente gratis a este canal. Regálame un like o un me gusta. Comenta y comparte. Activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico es rjoven66 arroba gmail punto com. Me gustaría recibir tus comentarios o sugerencias para futuros videos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.